Música 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 Se cambió de nombre Espero que no se haya cambiado No, esperen, tantos cambios que hay, son 11 años, vamos a empezar por otra cosa. ¿Qué es esto? ¿Aquí es esto? Me tocaba, me tocaba, me tocaba. Me tocaba, me tocaba, me tocaba. Me tocaba, me tocaba. Me tocaba, me tocaba. ¡Algo mal! Sí, pero... Está perra ya. Me voy a robar. ¡Qué es esto! ¡Puta! ¡Aló! ¡Hola, Juanita! ¡No! ¡No me asustéis! A ver, cojamos. Vale. La bolita si... El gorito, el gorito, el gorito. ¡No tomo! Ya, se la cara. No seas loco, pero no te invito. Salimos a los gachos. Hola, mi nombre es Julio Perco. Vamos. Hola. Hola, Julio. Bien, Julio. ¡Picado nomás! Eso de picado, picado. Viva, promoción, viva, viva. La señorita que no deja de pedir cerveza. ¿Tiene un chamo o una chichara? ¿Tiene un chamo o una chichara? ¿Tiene un chamo o una chicharra? ¿Tiene un chamo o una chichara? ¿Tiene un chamo o una chichara? ¿Tiene un chamo o una chichara? No, no, no. ¿Tiene un chamo o una chichara? ¡No, no, no! ¿Tiene un chamo o una chichara? Mucha chicha. ¿Qué vas a ver en Gabriel? Vas a ver en Sobany. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De qué año? De Don Martín. Por los 5 de la bandera. ¡No, no, no! No, pero no, el salto del clamor. Ya se va a disfrutar. ¡Muy bien! ¡Bon disco, ¿ven? ¿Un disco? Para pagar el dinero Mi trabajo para pagar el dinero Al ver, ¿cómo? Si vamos a traer música, ¿no? ¿Tú cómo decimos? ¿Cómo que decimos traer? Yo le mandé mi papel No, 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 no ¿Verdad? Ella me está pidiendo la música ¿Qué le dicen? ¿Y ya vamos a ver? ¿Cuál es? No, Rico, Paul Five y Kevin Caron ¡Jajaja! 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 ¿Cómo estuviste? ¿Ya? ¿Qué tarde? ¿Eres recibo? ¡Ajá! Es interesante esa conversación ¡Ah! Tranquilo, bebé reggaetonero Hola ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Salud, salud! ¡Jajaja! 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 El aperitivo de la noche! El aperitivo de la noche ¡Jajaja! El aperitivo de la noche ¡Jajaja! 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 La recepción, la recepción, la recepción! ¡Miren, miren, miren! ¡Jajaja! 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 Agradecimientos a Chido, por favor Agradecimientos a Chido por... Por el guantán ¡Jajaja! 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 Mucho malo, ¿no? ¿Se le promoció uno a ti? ¿Con mi hi-fi? ¿Sí? Sí. Palabras del delegado, por favor. Palabras del delegado. Es un evento que todavía tiene mucho por hacer. Mucho por desarrollarse. ¡Gracias!